Hola mis amigos de Caribe Migración, un saludo enorme a todos ustedes y en el día de hoy le vamos a hablar sobre el Parole in Place o un permiso de permanencia temporal que otorga a los Estados Unidos a familiares de miembros activos de las Fuerzas Armadas. ¿En qué consiste este permiso? Pues básicamente, como le estoy comentando, las personas que son miembros activos, ya sean residentes o ciudadanos de las Fuerzas Armadas pueden intentar ayudar a sus miembros familiares que se encuentren fuera de los Estados Unidos o que desean emigrar a los Estados Unidos. Estos familiares que se incluyen en este tipo de permiso, pues son los esposos, padres e hijos de ciudadanos o residentes de los Estados Unidos que son miembros activos o que en algún momento prestaron servicio de manera activa al gobierno de los Estados Unidos. Básicamente, es una persona que ha participado en algún combate o que de manera activa ha prestado algún servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Bien, entonces, ¿qué necesitaría este familiar? Lo primero que hay que resaltar es que si el familiar se encuentra en los Estados Unidos y ha acumulado alguna presencia ilegal o la persona entró de manera ilegal a los Estados Unidos, dígase que no utilizó un puerto de entrada con un visado, entonces la persona no va a poder aplicar a lo que se llama el Parole in Place y en todo caso tendría que ver si califica a lo que se llama la acción diferida. ¿Por qué? Básicamente, este tipo de aplicación solamente es para las personas que han sido admitidas y que se encuentran legalmente en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos y desean entrar a los Estados Unidos. ¿Qué tipo de documentación entonces yo necesito para esta aplicación? Pues definitivamente hay que mostrar la relación que existe entre el militar o entre el miembro activo de las Fuerzas Armadas y esta persona que aplica. Hay que también mostrar las razones que dan lugar a la aprobación de esta petición y el estándar de esta petición es el estándar humanitario. Es decir, que deban existir razones humanitarias por la cual entonces otorgar este permiso de permanencia temporal para el familiar estadounidense o residente de los Estados Unidos. Igualmente, hay que aplicar para lo que es el permiso de permanencia temporal que se hace a través del formulario I-131 junto con otros requisitos y especificaciones que se muestran en el formulario. Pero lo más importante acá es poder mostrar ese argumento humanitario y también la relación que existe entre este padre, hijo o esposo o esposa del ciudadano que está ejerciendo de manera activa algún servicio en las Fuerzas Militares de los Estados Unidos. Recuerda siempre que estoy acá siempre para responder a tus preguntas. Soy tu abogada Jennifer Meléndez. Soy tu abogada Jennifer Meléndez.